Buenos días, amigos, ¿cómo están? Ahí va mi cuarto, ya va quedando con forma Ahí puse un escritorio para hacer por ahí mis cositas Tengo todavía una silla que antes era el comedor Pero uno va poco a poco He comprado bastantes cosas Bueno, ya les mostré, lo que pasa es que ayer no vlogué Vean mi baño Puse una vaina para tener espacio para todo Ayer no vlogué porque, bueno, estaba organizando también mis closets Y dije, mi cuarto Y vamos a ver mis closets Acá, acá, acá Aquí están mis carteras y tal Mis libros por ahí abajo Por aquí están como mis vestidos, faldas y tal Mis zapatos Y una parte de mis tacones por ahí abajo Porque el resto están en este link Lo siento que se los mostré así con la calidad baja de la cámara delantera Ay, de verdad que ya necesito comprar un celular nuevo para mejorar los closets Voy a tomarme ahorita mi cafecito Ay, el día que está de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¿Y dónde está Elías? ¿Está? El hombre está en calzones ¿Cómo se le ocurre estar en calzones el día de su cumpleaños? ¿Cuántos años cumple? 21 maracandac 21 maracandac ¿Por mientras voy a hacer... ¿Quién es café? Un cinco Yo estoy lista para ir a hacer ejercicio Hay pancito, pero pancito integral No hay dulce Bueno Así mantengo la figura Ay, vean los pajaritos Estoy un poco frustrada porque no me levanté a las cinco O sea, me desperté a las cinco Pero no Es como que perdí la fuerza de voluntad, o sea, de levantarme a las cinco Voy a poder levantarme a las cinco Voy a tomar agüita Ok Ya estoy corriendo Llevo apenas siete minutos y siento que estoy dejando aquí el alma, la vida y el corazón Después de esto quería hacer ejercicio, pero la verdad es que voy a hacer yoga mejor Siento que ahorita estoy en un momento en media donde necesito mucha yoga, mucha conciencia Ok Ya Llegué O sea, voy poco a poco Esta vez hice nada más como veinte minutos Con el tiempo voy a ir como aumentando cada cosa Ay, está abierto, gracias a Dios ¡Qué calor! Estoy sudando mucho Ya estoy haciendo ahí Donde vamos a trabajar todo cuerpo Todo cuerpo Y espero que les va a costar Todos los enlaces con mi ebook sobre las asanas y su alineación Bueno, vamos a sentar de manera cómoda, cerramos los ojos Y tomamos unos instantes para concentrarnos en este momento Comí demasiado de verdad, Dios, de desayuno Tipo, el desayuno completo que era huevo, con plátano verde, queso, jugo de naranja Y todavía pues partimos el pastel de Elian, entonces todavía comí torta con café Entonces estoy ahí que no puedo más Ahorita estoy editando el video que espero y salga hoy mismo El video que hice con Fermín y con Estefan Tengo que ponerme las pilas Porque yo creo que mañana me quitan las bordales Y mañana me empiezo a enfocar más en lo del restaurante y tal Entonces quiero salir de este video Aquí leyendo mientras el primo está tocando el piano Está haciendo demasiada pereza, de verdad Demasiada pereza ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el clima, porque no sé, la silla Estoy así Ah, no, esa silla no es como la silla No, que la silla Dije que para, dije para leer y yo leyendo y que Como la luz abierta y otra cerrada Por favor, yo quiero que vean esto Para las personas que estuvieron viendo el video Donde yo decía que no había té en Nicaragua O sea que Fermín me decía Uy, borra eso, la gente de Nicaragua te va a caer a palo Porque seguramente hay té Y yo decía, no, lo que pasa que es que yo no voy al supermercado y tal Pero que me imaginaba que hacía allá té De repente yo llego y eso está que no alcanza más de té Y este es el que yo traje de Bélgica Pero traje más de Bélgica Debe estar por, es que ya ni alcanza Debe estar por ahí atrás Y yo, bueno, porque si hay té Pues sí, gente Ay, no, pero ¿y por qué no siguió? No, no, no Voy a hacerme unas radiografías De radiografías panorámicas Porque mañana, si Dios quiere, Dios mediante Me van a hacer la operación de las cordales Todavía no estoy segura si me van a quitar las cuatro O dos primero o una primero Todo depende de la situación como está en mis cordales Ahorita voy, estoy un poquito fuera de schedule, fuera de horario Porque mi mami y mi papá salieron Y yo estaba sin camioneta Entonces no pude, no pude ir a la hora que era Porque luego tengo que venir a listarme Porque vean, salgo como a la loca Yo todavía me pongo los aretes de muy así Dije, para no parecer tan muerta Pero todavía tengo que venir como a arreglarme un poquito Aunque sea un poquito de maquillaje Porque voy a salir con un amigo Y creo que también con Elian Que es su cumpleaños Y pues para hacer algo con él Mi amigo es un vecino De aquí, literal Y así vamos De verdad me pego una dormida en la tarde Bueno, ya terminé de editar el video Ya lo subí Hoy hay nuevo video Vayan a verlo al canal A mi canal principal Daniela Desmet Está buenísimo De las cosas buenas y malas De vivir en Bélgica Así que por ahí les dejo el link Por acá O por abajo en la cajita de descripción Y se dan una vuelta Y si vienen del canal Si vienen del diario de Daniela Dejan un comentario Diciendo que vienen del diario de Daniela Y ahí Y ahí ya sé que ustedes vienen De aquí De esta familia tan bonita Bueno, pues ya voy Porque ya voy tarde Estoy aquí en la clínica Estoy intentando bajar mi locura Es con las lentes Y se me vio a traer la mascarilla Y honestamente Esta es la mascarilla de mi mami Yo no sé si es malo Ustedes critiquenme En los comentarios No me interesa Pero no tenía otra mascarilla Y era eso O no entrar Ahorita después la voto Obviamente Me trago alcohol Yo no sé Pero igual es mi mamá No le tengo asco Ni nada O sea, no lo vi tan mal Hacerlo Pero pues yo sé Que no es lo correcto Un servicio demasiado bueno Amigos De verdad Me tardé Literal Tal vez 10 minutos 10 minutos menos Tal vez 15 minutos En todo Están lindos De verdad Desde el portero O sea, desde el portero Demasiado lindo La cajera Todo el mundo Estoy enamorada O sea, cada vez estoy como teniendo Más experiencias super positivas En mi país Y eso me emociona muchísimo Porque así Nicaragua para mí es mi país Sobre todo ahorita Que estoy ya viviendo acá Ya estoy instalada acá Y tal Ya tengo cuarto Que ahorita se los enseño Más tarde Mejor que ahorita Se los mostré en la mañana Súper rápido Pero sí, bueno Ahorita ya voy a la casa Uh, salí súper temprano De verdad Yo voy a la casa Ya a arreglarme un poquito A subir el video también Bueno Ya venimos de comer Con amigos Fuimos con él ya también Ahorita ya me voy a dormir De verdad Hubo un momento Yo estaba normal comiendo Hablando con ellos Y de la nada Como que Boom Me puse así como Me dio El yay O sea, me puse como En modo automático Del sueño Y yo no, no Vámonos para la casa Porque ya ni sé Lo que estoy hablando O sea, como que me pega El jetla Casi en algún Pa En algún momento Les hago aquí El room tour El room tour Del lo casi nada Que tengo en el cuarto Esto normalmente estaba allá Pero como Acá está el enchufe Para conectar con mi computadora Lo puse ahí Eh, literal Pues aquí está como El cuarto La cama Pero me gusta que está Como en un rinconcito y tal Y esto Cuando uno duerme Se escucha La noche Se escucha como Los animales Afuera El viento No sé Me gusta demasiado Y en la mañana Se escuchan los pajaritos A mí me encanta Todo eso Por acá está el baño Acá nomás Eh, está como desordenado Sorry Y de este lado Bueno, está esta cosa Que a mí no me gusta Ese cuadro Pero bueno Es como mi cuarto Provisional Así que no le pongo mente Eso Esto es lo que me regalaron Cuando vine Lo que Jennifer imprimió Y bueno Mi closet Y la salida Y ya Ya Vamos a tirar el maquillaje Estoy cansada De ver Ay, mira No sabía que quería Un enchufe Ay El cuarto este Aparte Tiene como su propio Su propia luz También Qué chévere Conociendo mi cuarto Tiene como su propia luz